Lo que pasa, tú sabrás, si la comida es buena, huele mal, sentir la brisa, música, escuchar, tu perro, ver nadar. Tus sentidos te alentarán, y muy bien te sentirás, y con formas de percibir siempre tendrás. Tus sentidos te alentarán, y muy bien te sentirás, y con formas de percibir siempre tendrás. Yo voy a hablar también, probar, tocaré, y escucharé, las cosas yo voy a mirar. Tus capas se pueden romper, pero tu nariz funciona bien, si tus oídos tapados están, aún perdido estás. Tus sentidos te ayudarán, si inseguro tu edad, quedan a uno, dos, cuatro para explorar. Tus sentidos te alentarán, y muy bien te sentirás, y con formas de percibir siempre tendrás. Tus sentidos te alentarán, y muy bien te sentirás, y con formas de percibir siempre tendrás. Tus sentidos te alentarán, y muy bien te sentirás, y con formas de percibir siempre tendrás. Tus sentidos te alentarán, y muy bien te sentirás, y con formas de percibir siempre tendrás. Tus sentidos te alentarán, y muy bien te sentirás, y con formas de percibir siempre tendrás.